Hola a todos de nuevo, bienvenidos otro día más al canal y hoy os vengo a hablar sobre los bronceadores es un tema que yo creo que suele interesar bastante sobre todo ahora en verano, pero claro, obviamente también en invierno porque las que somos blancas somos más blancas todavía en invierno y bueno, yo soy una persona súper blanca, ya lo sabéis no suelo ponerme muy morena, aunque esté al sol sí cojo color, pero no demasiado y pues siempre he tenido un pequeño complejo ahora no tanto, la verdad, porque es que, qué más da estar blanca pero sí es verdad que queda, es que, no sé cómo explicarlo hay ropa que queda mejor a gente morena y hay ropa que queda mejor a gente blanca y es así, pero bueno, para las que tengáis complejo como yo de blancas os voy a hablar un poco de bronceadores y lo que yo he probado hasta ahora cómo me ha ido, etcétera, ¿vale? es algo que si eres blanca no se puede evitar ser blanca pero sí se puede corregir, ¿vale? y pues hay bronceadores de todo tipo, de todas las marcas, de todos los precios no he probado muchísimos, pero os voy a hablar un poquito de los que he probado vale, pues el primer bronceador del que os voy a hablar y es el que más me gusta y el que más he usado, lo llevo usando años y cuando digo años es años, de verdad, pues cuatro o cinco años y es este de aquí, es una leche autobronceadora y es de la marca Solker lo podéis encontrar en Mercadona y en Mercadona no solo tenéis este bronceador sino que tenéis de varias marcas, así que yo creo que por probar, pues se puede esta leche autobronceadora es la que mejor me va a ver, cuando la empecé a utilizar no sabía cómo extenderla me dejaba ronchones por la piel, quedaba horrible pero con el paso del tiempo he ido aprendiendo y ahora lo uso como el que usa una crema hidratante normal el formato es como una crema, vale, es una crema blanca que yo me la he hecho en la mano aunque también podéis usar los guantes estos que se utilizan para broncear yo me la he hecho con la mano y empiezo pues por los pies y lo voy extendiendo muy bien porque hay que extenderlo verdaderamente bien y dar pasadas hasta que se absorba cuando esté absorbido pues ya puedes pasar a otra zona y también la uso en la cara, vale, la uso por todo el cuerpo bien extendida y queda muy bien también tengo que decir que si por ejemplo la usáis un día y a los 5, es que esta leche autobronceadora suele durar en la piel unos 5 o 6 días, vale cuando te duchas se te va quitando entonces si la usas muy seguido si es verdad que te da un color un poco anaranjado que queda feo, pero yo lo que hago es esperar a que se me vaya y después volverla a aplicar me gusta mucho, de verdad esta sí que la recomiendo tenéis que saber usarla si es verdad pero vamos ya os digo que extendiéndola muy bien queda súper bien y es la que más me gusta yo por más que he probado no he cambiado siempre he seguido comprando esta cuesta unos 5 euros ahora mismo no sé muy bien pero tampoco es súper cara trae 250 mililitros y me gusta mucho esta es la que más me gusta de verdad después tenemos este formato que también es de la marca Solker es muy parecido pero este es como una especie de gelatina un poco más aguada que tiene unos puntitos que es lo que broncea y esto se llama efecto bronceado inmediato y es un gel corporal, vale no es un autobronceador que te dure varios días sino que es un bronceador que tú te lo echas estas partículas en cuanto entran en contacto con la piel digamos que explotan y entonces de ahí sale el color y te broncea la piel durante un día o sea durante un día hasta que te duchas vale es como que te da color por encima el color no entra dentro de tu piel ni nada esto vale pues para un día si tienes cualquier evento lo que sea y quieres echártelo en las piernas para tenerlas más morenas o tal va bien también es un poco especial para la aplicación hay que tener cuidado porque este es más difícil que el otro sí que es verdad que este pues si te lo echas mal lo ves al momento porque ves el ronchón y el otro hasta que no se te absorbe y pasan unas horas no ves que se te ha quedado el ronchón pero bueno yo este lo veo más difícil no lo he usado muchísimo pero sí lo he usado para eso que os digo en un momento te quieres poner las piernas un poco más morenas te lo echas lo aplicas bien 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 este sí que recomiendo usarlo con guante porque con la mano quedan como las rayas estas de los dedos así que mejor con guante el guante recomiendo el de Kiko vale que venden un guante para esto huele muy bien huele como a coco y bueno pues es lo que os digo un bronceador inmediato que se te quita nada más ducharte vale y supongo que con el sudor y eso también se quitará así que hay que tener cuidado con las rodillas y todo esto los pliegues de la piel por si acaso bueno lo siguiente es esto de aquí que es de la marca Avon pone que es un Maxitan vale que es un aceite en spray potenciador del bronceado esto no te broncea directamente sino que tú te lo echas te pones a tomar el sol y es verdad que te pones morena muy rápido y cuando digo muy rápido es muy rápido esto es lo que estuve usando el verano pasado y nunca me había puesto tan morena como me puse el verano pasado con este producto este verano he ido a Asturias y como sabéis los que seáis de Asturias o los que hayáis estado ahí pues ir a la playa es como nada porque aparte no te puedes bañar ya que el agua está muy fría y no hay demasiado sol pero bueno Asturias es Asturias y no puedo decir nada más porque es mi tierra entonces eso para eso sirve broncea súper rápido sí que lo recomiendo este bronceador es bueno es un acelerador del bronceado pero vamos lo recomiendo totalmente es lo que más he usado no sé cuánto costará pero es un producto que me va muy bien aparte supongo que tendrá sí protección solar y y va muy bien o sea usáis vuestra crema habitual de crema para el sol durante los primeros días y después os empecéis a echar esto y eso parece que vamos que os ponéis morenas en nada así que este producto va muy bien con el sol los otros productos sin sol después voy a hablar de estas toallitas autobronceadoras que son de la marca Comodines no sé bueno estas toallitas son bastante famosas pone que es una toallita autobronceadora que proporciona un bronceado natural y uniforme en tan solo tres horas aplicar sobre la piel limpia y seca de cara y cuello y escote o sea se supone que esto no sirve para lo que es piernas y cuerpo claro porque imaginaros con una toallita como os aplicáis en todo el cuerpo necesitáis como 20 toallitas pero bueno yo lo he usado para la cara vale que es para lo que lo he usado pone que hay que evitar el contacto con los ojos y lavar bien las manos después de la aplicación por cierto se me ha olvidado decir con este producto que es el primero que después de aplicarlo si lo apliquáis con las manos tenéis que lavároslas muy bien por lo menos lavarlas tres veces porque si no se os quedan las manos más negras que el resto del cuerpo claro porque es con lo que lo habéis aplicado y queda horrible así que yo lo que hago es lavarme las manos con jabón tres veces y después queda bien pues eso estas toallitas ya sí que las he usado para la cara las podéis encontrar en Mercadona y vienen en un pack con varias y va muy bien también hay que tener un poquito cuidado de cómo aplicarlo pero vamos que tampoco es algo muy difícil apliquéis la toallita por todos los huecos que hay por la cara y tal y queda bastante bien cuidado eh no hagáis el corte aquí porque claro tenéis que bajar por el cuello y un poco el escote y nada da un bronceado bastante disimulado o sea que no es nada exagerado que tengas la cara negra y el cuerpo blanco y están muy bien sí que las veo un poquito caras no me acuerdo ahora mismo del precio pero son un poquito caras esperamos que las podéis encontrar en Mercadona y van bastante bien una toallita pues sirve para una vez y bueno pues por último os voy a hablar de esto de aquí que me vino en un pedido que hice a Primor y pude conseguir otra muestra un poco más pequeña de esto lo probé ¿vale? por hablaros un poco de ello es de la marca ST Moritz y pone que es una loción autobronceadora que lleva leche de oliva y vitamina E esta es en el tono medio y por lo visto es una marca bastante conocida o sea que es famoso bueno famoso que le gusta mucho a la gente vamos y yo no lo vi en Primor pero digo yo que si me la han dado de muestra pues lo venderán probé la muestra pequeñita y la verdad es que me ha ido muy bien la textura es un poco diferente a la primera que os he enseñado pero también es de ese estilo así como un gel una leche que te lo aplica yo me lo aplico de la misma manera que me aplico el primero y la verdad es que está muy bien tampoco deja ronchones ni nada de eso no sé su precio ni sé cómo te viene en el tamaño original ni nada pero vamos todo será buscarlo por el nombre ni vamos es que no sé no sé cómo lo venden pero bueno que es un producto que me ha gustado mucho me ha sorprendido porque no tenía mucha fe en él yo es que de los autobronceadores solo tengo fe en este ¿vale? luego he ido probando otros y pues sí me han ido gustando pero el que más me sigue gustando es ese este es muy parecido y sí que me gusta buscaré en Primor su precio y depende del precio que tenga lo lo volveré a comprar o no esta muestrecita trae 50 mililitros y yo veo que está bastante bien porque la otra que tenía era más pequeña medio para las dos piernas así que está bien y me gusta mucho no sé me ha gustado broncea bien no da un color exagerado y es fácil de aplicar así que también me gusta bueno pues eso ha sido todo sobre los bronceadores que yo he usado que yo tengo y mi experiencia y todo esto ya os digo que bueno yo ya no tengo tanto complejo con el self blanca pero antes sí y antes los usaba más este verano he estado casi sin usarlos también tengo que decir que cada uno es como es y si soy blanca pues soy así y hay muchas cosas en las que es una ventaja porque muchos colores quedan muy bien nos quedan mejor los labios oscuros no sé cosas así la ropa oscura y tal pero bueno que ya os he dado mi opinión os he hablado sobre los productos un poco para que tengáis una idea por si queréis probar a mí ya os digo que el que más me gusta es este de aquí es de Mercadona y he comprado ya como 85 botes porque es que lo uso mucho además yo lo uso para todo el cuerpo y me dura me dura bastante me dura pues dos meses por ahí o sea que está bien y me gusta mucho también este este de Primor que me enviaron en Primor también me ha gustado mucho y bueno pues este el de la toallita para no para todo el cuerpo sino para dar un poco de color a la cara y al cuello y tal este para un rato o sea para unas prisas digamos no lo he usado mucho pero no sé es un poco raro por los puntitos pero está bien y este con el sol broncea muy rápido te pones morena muy rápido si te echas esto y me parece genial así que cada uno con lo suyo están bien todos los productos que os he enseñado y nada pues ya ahí depende de vosotras elegís uno u otro el que se adapte mejor a vuestras necesidades pues nada chicos y chicas que espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo